Hola cordial saludo a todos. Hace algunas décadas varios países del mundo han estudiado la crotoxina, una substancia que presenta buenos resultados en el tratamiento de enfermedades inflamatorias. Pero ahora expertos brasileños descubrieron que el principal compuesto del veneno de la culebra cascabel es inmunomodulador, es decir, cambia las células inmunológicas de manera que las hacen eficaces para combatir tumores. En este laboratorio de Sao Paulo, pesquisadores del Instituto Butantan se dieron cuenta que la crotoxina fortaleció el sistema natural de defensa de ratones contra células cancerígenas. El próximo paso será analizar cuáles son las mejores combinaciones con otras substancias para convertir el veneno en un fármaco eficaz para el tratamiento de cáncer en humanos. Según la directora del Instituto Sandra Cucuzzo, es necesario extraer estas moléculas que efectivamente tienen propiedades medicinales, sacar las toxinas y así lograr una mezcla con efecto farmacológico. La gota que mata también podrá salvar vidas. Viva la ciencia. Reporto desde Sao Paulo, Brasil. Dan Cister, Fuerza Informativa Azteca. Gracias por ver el video.